Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy amigo Pierre y estamos en otro capítulo de Tragkontogma. Vamos a continuar con la historia principal. Vamos a venir a la isla Harley. ¿Veis? No la corta. Y supongo que este es el... ¿Este era el viejito? Bueno. Mira hacia el mar, mi amigo. Es difícil resiste a ir en un barco con un gran... Te has dicho sobre el templo en el medio del mar, ¿no? Sí, estoy seguro de que he mencionado, pero no he hablado de la persona que reside allí. Él era tan valiente en la vida, que sus armes lo guardaban, incluso como él mismo lo haría. Él era una vez entrustado con el trabajo de mirar sobre este mundo. Él se cansó de su responsabilidad y abandonó su percha en el cielo, en favor de encontrar un pequeño... Alas, aunque él era un just y bueno, no hay ningún per... No, no, no hay ningún per... Pero si te preguntes a mí, es todo un tema de perspectiva. Debería saber. En todos mis años de largo, nunca me olvidé una cosa sola. Yo... ...pero que me pudiera... Ha, 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 ha. A lie, tal tal, 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 tal. Pero a lie, tal tal, tal. Ven a ver a mí otra vez, si te lo agradezco. Tengo tales de plen... ¿Qué? La concha de la lora, oh. Cristobal Gamer. Dice. Si al parecer teorizan que por el parecido la amiga que tenía Arlec Chino era su hija... ...porque en la traducción china Arlec Chino le preguntaba si las hijas suelen discutir con sus padres... ...pero lo decía de forma biológica y no adoptiva. Sí, con el mar. El mar. Debería estaré cerca. Listo, la mía. Tiene que darme ahí. Con el mar. Sí. Lo sé. Debería estaré cerca. El mar. El mar. El mar. Si. Lo que es. El mar. en la caja de lunes. Se parece que hubieran ocurrido allí. Hmm, déjame pensar en eso un tiempo. Vale, pero antes de esto, y antes de todo, vamos a ir por las dos... ¿Qué se llama? Se supone que por aquí deberíamos haber encontrado a la chica. ¿Es un desafío que ha surgido para ver quién puede mantener la paz? No hay tiempo para encontrar tu respiración. ¡Venga, chicos! ¡Ah, mira! Ya puedo cambiar aquí en... ...clases. Muy bien, señor. ¿Puedo interesar a ti en un cuarto, señor? No hay arma. Dejame por aquí nuevamente. Eh, que vamos a regresar. Quiero regresar a la ciudad principal. ¿Vale? Porque... Olvidó una clase y vamos a ver si lo encontramos allá, ¿vale? Cristobal Gamer. Dice... Ciguin va a tirar unas burbujas que al tomarlas uno te da pacto de vida. Así que seguro que Siguinine será el soporte por excelencia de Arlecchino y Clorinde. F. Wosti. Lo curioso. Bienvenido al árbol de Beard. Usarla con Siguinine... Igual y por eso decían que... La mierda. Que feo se ve. Este... Igual y por eso decían que iba a ser soporte de Arlecchino, ¿vale? Si les puede regalar pacto de vida, la vieja por tomar las burbujas, pues digivo. Lo que veo raro es que funcione con Arlecchino, pero bueno. De todo porque... Bueno, a nivel jugable está bien. Pero a nivel... Historia... Nada que ver. Bien se ha preferido que le hubieran puesto eso mejor a alguno de sus hijos o algo así. Pero técnicamente hacen las cosas como el culo, pero bueno, en fin. A ver si me dejaron algo, Mika. ¿Cuál policía? No andan nada. Vale, íbamos a ir porque se supone que... A ver si no, ya la perdí porque... ¿Cuál es el juego? Creo que hay cosas que te hacen perder. Cristobal Gamer... Dice... Bueno, eso no siempre se ha cumplido. Es como decir que Sianyun tiene que jugar junto a Ganyu y Sen Hexdi. Pero Sianyun... Bueno... Pero bueno... Se puede jugar... Bueno, sí. Por eso te dije que igual, bueno. Solo mi pensar... Debería ser lo lógico, pero... Cuando el juego es progresivo, pues no pueden hacer nada lógico. De cierto punto. Este oxcart... No te llevaré a ningún lugar hasta que he tenido mi cumple. ¿Qué hay que hacer? Lo que no lo hago. Esto. Vamos a ir a Mel B porque... Ve... Está la otra clase. Pero igual la perdí Porque como se llama Porque No hice como tal Bueno no hablé con el tipo Debería estar ahí Pero si la historia se mueve Y no es estable Pues no debería estar ahí Tampoco No está Creo que lo perdí ¿Cuál es el enano? Creo que también lo perdí El enano si me interesaba El enano es el arquero O sea pero el juego ¿Por qué no te lo dice? No me ha gustado No te lo dice Crono sabe Bienvenido al árbol de Beard Crono sabe Dice Hola mi amorcito bello Cristo Balgamer Dice Al parecer están diciendo Que Arlechino por su forma De comportarse con el pacto No sería rentable jugarla con ella Porque en la mayoría de situaciones Nunca vas a conseguir Todos los puntos de algarabía Por aumentar o bajar la vida Tú que dices No entendí un culo lo que dijiste Dice Con Furina Ah vale No 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 Con Furina no se va a poder jugar Imagínate que se pudiera jugar con Furina Estaría bombadísima Más de lo normal Sí Pero tenemos Yo lo veía venir Porque es lógico Furina solamente se juega con Con bajada de vida Y generación de vida Y si no puedes recargar vida Pues no puedes mejorarla Y es simple Para ese güey Yo creo que los personajes Se van Si no los agarras Al final de cuesta Creo que nunca podré jugar Con el nuevo personaje Nueva clase Hay que jugarla Porque no aparece el vato No se esté metido En alguna casita O algo Lo encuentro De quien estoy hablando El que da la clase Que puedes usar Este La lanza Dice De que zona de México Es tu acento Eh Del sur No no Descansar no Cristo Balgamer Dice Bueno no me quejo del todo Porque en el equipo De mi Diluc Llevaba a Bennett Y Furina Entonces O era jugar Diluc O Arlec Chino Entonces Si no puedo usarla Junto a ella Pues se queda Con mi Diluc Supongo Supongo Para el maestre Esta madre Era coraje Yo no me di cuenta Que ese wey Cargaba la lanza Con esa pegaba Con puta madre Pero es que Es que no era obvio Bueno yo no se Yo no lo vi Es obvio Sinceramente no lo vi Obvio Cristo Balgamer Dice Y sobre Bennett Supongo que podría Igual Colocarle a Songly Como dijiste Y así Podría llevar A Arlec Chino Y Diluc En dos equipos Distintos En un mismo Abismo Ah si Por el Oye viste Que no se Si es mas Revisalo En el Revisalo En el Como se llama Chris En el Ok Dame un segundo Padre Revisalo En el En el Reddit Aparece Una foto Del abismo De la puerta Del abismo En color rojo O sea que puede Que se vuelva Canon Al menos Lo del color rojo No lo había visto A la imagen Hasta que la vi Hoy hace ratito Y si Sería Es lo que te decía Debe ser Arlequino Arlequino Songly Arlequino Songly Bennett Y alguien mas Hasta incluso Podría llevar Doble geo Seria un buen rol O Xiangling Puedes ponerle Dos de fuego Hey como consigo Ese wey Cajo Cristo Valgamer Dice No pero me refiero Bennett Por Songly Porque como Deluxe Lleva a mi Bennett Seria un reemplazo Para mi Bennett En Arlequino En mi Team La combinación Que sea Está bien Espero no No vaya A furir Una Igual la chava Desapareció Como no vine a hacer La misión de ella Desapareció De hecho hay una parte En el juego Donde te preguntan Que si Quieres continuar Yo le di continuar Pero no sabía Que se iba a perder Eso Madre O Igual ya se perdió Vale madre Eso viene De noche El tipo ¿Qué te trae aquí? Si quieres Mi invitación Oh No puedo Complinar Realmente Chris Búscame Porfa Búscame En internet Cómo conseguir La clase La clase La clase De la lanza Maestro Creo que es maestro Duelista Si se llama La clase No recuerdo Pero trae una lanza Es como una lanza Como un báculo Pues No recuerdo Cómo se llama Tiene un nombre Pinche raro Ya sé que Te la dan Te la dan Aquí en este pueblo Pero si Por ejemplo No lo agarraste Por si en vez De llevar a Arlechino Yelan Kazuha Y Bennett Que supongo Que sería el mejor Team ofensivo Sin arriesgarse A full Con Furina Podría hacer Arlechino Yelan Kazuha Y Songli Y así llevar Team distintos Pero pudiendo Llevar a Diluc Con su Team Completo Ángel Manuel Tanks for Following Oh gracias Manuel Bienvenido ¿Cómo estás hermanito? Gracias por lo que Que raro que no sonó Pero no lo tengo activado Aquí You're welcome To take Whatever you like From my pack Master I'd gladly see You put Where I find A good use What do you bring to you Here I'm not Interested What do you bring to you What do you bring to you What do you bring to you I don't know No puedo Ni pedo Well Tampoco No es necesario Para pasar Pero quería probarla A ver A ver Que me daban Que mierda Que no puedas Tener la clase Solo porque no O sea porque en ese momento No lo viste Realmente no lo vi pues Ni sabía que te lo daban Así Esa mamada A ver A ver Ah igual que el donge O la viejita No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se llama la torre? Cristobal Gamer. Dice. Hay un segundo lugar donde puede aparecer en una torre. ¿Cómo se llama la torre? ¿Qué es esta torre? No está tampoco. Cristobal Gamer. Dice. Torre Dragon's Breath. Torre Dragon's Breath. Cúspide Dragon. Torre Dragon's Breath. Uy, probablemente sea en la última. Ah, la torre de Dragon's Breath es donde está el jefe. Bueno, no pasa nada. Igual lo encontraremos en algún momento. Quizá ese es otro. Cristobal Gamer. Dice. Si una torre peligrosa menciona acá Si, la Dracofred es la última Antes de entrar al jefe final Prácticamente esa clase ya no la voy a poder jugar ¿Qué es peor? No me voy a probar, pero ya no voy a poder jugar realmente Entonces vamos a ver si la puedes encontrar en el mapa ¿Dónde está ubicada? Cristo Balgamer Dice Al suroeste de Backbattal dice que está Sí, ya sé cuál es Ah, ya sé, es la zona que no he revisado Ahorita vamos a ir para ello, creo Depositar, retirar Sí, que es donde está la Torre del Dragón Exactamente Always a pleasure Ah, y si puedes, búscame donde aprende su habilidad especial El mago normal y el escudero Porfa Mírala a ver a la viejita Es que esa viejita tiene algo que ver Hay una viejita por acá Tiene algo que ver con habilidad Mago normal As you wish, I shall return directly Freshly rested as we are This battle ought to be in our favor Try not to get hit Lest all that vim go to waste Let my magics grant you an elemental burn Cristobal Gamer Dice Bien celestial se llama la habilidad o algo así Cristobal Gamer Dice De mago Sí, porque la que tengo La que tengo del mago Esta O esta de aquí La de este Que se llama remolino La del remolino es la del hechicero I'll turn you into a pincushion Cristobal Gamer Dice Dice que esa habilidad se consigue Completando lazos de magia Ah, sí Entonces sí Debe ser con la chavita ahí arriba Otra vez No a la del escudero el que lleva espada de escudo a la de escudero 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 de los supuestos banners de la 47 no nada más sé que sigue igual y la otra y el setos a 47 no sé abe bienvenido al árbol de birr i've not useful to shit why won't they let me study magic why won't they let me stop hmm I have things to do if you don't mind why won't they let me now look at me how to use afinidad with a character aparte de hacer las misiones ah I see you Cristobal Gamer Dice Watt lo borraron Pero decían que de rerun era Navia y Riot Slay ¿Navia? ¿Navia? Ah, te deseo Chris Checame como subir la afinidad Porfa ¡Suscríbete! 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 a ti y a mí a tirar por si y win por clorinde y arlec chinos más seguro es que si es el soporte designado del personaje literalmente lo van a hacer lo vamos a necesitar sí o sí y cinco estrellas todavía peor i've got a good feeling about this one the arisen has been drenched i shan't let them fall Como que mucho olivo, ¿no? Cristobal Gamer Dice Ya te voy avisando Black Que puede ser que el gameplay de Clorinde Sea tipo Dark Souls XD Sí, sí lo leí o algo así Y aquí estoy hoping for some great treasure Cristobal Gamer Dice Algo como que va a meter como estocadas E incluso al esquivar lo va a hacer Algo así Lonely Hero Bienvenido al árbol de Bird Ah, salí por acá ya Bienvenido al árbol de Bird Cristobal Gamer Dice Al escuchar eso me recordó algo como Timemear el Perry de Beidou Ah, que te deseo que me investigara como subir la afinidad con un personaje ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Dragon Dorma 2 Sé que algunos tienes que les regalar florecitas Pero él se fue a las viejas o a los machos No, 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 no... Pawns are revered as servants of the Arisen. There, they believe that some divine flame will protect them and dispel a dragon. And that poor in that regard, our country's... Are you looking to speak with Sir Beren? Sir Beren? Good luck. He brooks no chatter, but I'm not quite sure where his house is. Thank you. Christoph Algammer. Dice. No me sale como aumentar la afinidad. Ok. ¿Te amaba? Beren. 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 Ah bueno, aquí se le gustan los objetos, pero no dicen qué pedo. Dice, puede desarrollar amistad con la mayoría de los NPCs dentro del juego a través de un sistema de afinidad. Se trata de un puntaje oculto que sube o baja conforme el jugador interactúa con los personajes. Cada NPC guarda memoria de su afinidad actual. No estoy muy seguro de dónde está su casa, pero he reunido que no está cerca de aquí. No te diga. No puedo resolver todos tus problemas. No podemos hablar con él. Cristobal Gamer dice, vuelvo al tiro. Ok, gracias. 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 Christopher Gamer. Dice. Si prácticamente en el evento web y en teaser se vio prácticamente igualita a Black Widow o Arlecchino. Es la viva imagen de un personaje antihéroe promedio. Es la viva imagen de un personaje antihéroe promedio. Gracias. Gracias. La viva imagen antihéroe promedio. Es la viva imagen de un personaje antihéroe promedio. Es la viva imagen de un personaje antihéroe promedio. ¿Vas a encontrar una nota? No puedo resolver todos tus problemas, ¿sabes? Quiero que resuelva mi problema. Cuidado, tengo tiempo para... ¿Vas a buscar hablar con el señor Barren? Buen suerte. Él no conversa con nosotros durante el entrenamiento, y le hace a casa de la secundaria. No estoy seguro de dónde está el hogar. ¿Vas a buscar hablar... Buen suerte. No estoy seguro de dónde está... ¿No puedes ver? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico? No hay nadie que nos acercarnos. ¿Para que nos has miedo? ¿Para que nos acercarnos? Voy a tomar la paz y la quietidad a una horda de enemas cualquier día. Cristo Balgamer. Dice. Aoye al parecer la queja sobre la traducción al español de madre de Arlecchino la están corrigiendo como debió de ser a padre, porque en el teaser animado se entendía por qué ella prefieren que la llamen padre en vez de madre. Mmm. Bueno, eso, ¿no? Mmm. Bueno, eso, ¿no? Vale, nada. Aquí no hay nada, chicos. El otro... Ahora tengo que ir al otro lado del mundo. Porque tengo que ir. Ya que estoy aquí. Cristo Balgamer. Dice. Es que éramos los únicos pepoclops en la traducción que les estábamos poniendo madre en vez de padre a Arlecchino XD. Sí, no se llama madre porque así le decían a la otra. Y aquí estamos. En el brillo de un ojo. ¿Puedo tomar stock de nuestros alrededor? Así le decían a la otra, a la mala, pues, a la que mató a... a muchos niños. Bien. RDKL Grunt. Bienvenido al árbol de Bird. RDKL Grunt. Dice. Hola, ¿qué tal? Hola. Dejame mostrarles el camino. Bueno, ahora... Cristo Balgamer. Dice. Si Poy Arlecchino quiere ser lo contrario de madre o sea padre, pues, era equivocado que la tradujeran como madre. Medio pepoclops nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No he conseguido. RDKL Grunt. Dice. Los rumores dicen que Clorinde podría ser DPS carita con ojitos felices. RDKL Grunt. Dice. Estoy feliz. pero no sabía que sabía. Lo habían dicho desde cuando, que era DPS, pero que podía ser un soporte. Dice. Muchos creían que era por cuestiones culturales o género, pero tiene un trasfondo más que eso, es prácticamente de lore. No, 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 no. No, 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 no. RDK L. Grunt. Dice. Todas mis protos para la mami clorinde, sorriarle carita con ojitos felices. Cristobal Gamer Dice Y de hecho me fijé que también nosotros tuvimos un error en la traducción en la historia de la 4-1 ¿Recuerdas que te dije que en el audio en inglés Arlechino se llamaba a ella misma como nave? Pues ahí en vez de Arlechino debió de llamarse Sota Porque siempre que encontramos a un Fatui se presenta primero por su nombre de Fatui en vez de su nombre real ¿Por qué? Creo que estoy desconocido con lo que está en cuenta. Tal vez deberíamos tener un jugador más conocido a la parte de nuestro partido. Rodorí Jesús. Bienvenido al árbol de Beard. Cristobal Gamer. Dice. O me parece a mí o la persona que hace la traducción al español necesita una taza de café para despertar XD. No se confunden alguna vez, Chris. Espero que sea perfecto. No pasa nada. Normal que lo confundas si no le das el contexto. No pasa nada. Parece que ambos tenemos tiempo en nuestras manos. Mis ojos sonidos. Esto es genial. No sé nada. Doscientos mil. RDKL Grunt. Dice. No se puede uno confundir. ¿Por qué entonces qué pasa consecuencias futuras? O sea, se confunde, me imagino que porque bueno, no le dan todo completo. Es como si te dicen dibuja una, no sé, una cabeza humana. Luego te dicen dibuja el cuerpo. Luego te dicen dibuja esto. Claro que sí. Al final te vas a dar cuenta que lo que estás dibujando es un humano, pero no sabías que era uno humano. Supongo que tú eres... ... Que la otra habilidad. Ah, pues la otra habilidad. hubiera sacado multi armas que ese si lo tengo que es el borracho, tengo que darle dos alcohol más y a ver si el enanito me da el arquero lo de as I am to admit it I haven't the knowledge to guide you on that quest perhaps you should hire a pawn who does look arisen a ballista it's not how we use this but when that counts I imagine it would be most beneficial in combat Cristobal Gamer dice pero no se te hace raro que el departamento de traducción todos los idiomas pongan padre y nosotros seamos el único rarito del salón que le pone en 20 partes que se escucha claramente en la traducción en inglés decir father en vez de mater ex di o may have to speak by that's kind of you I was just craving some more of this but what are you hoping for cuz some sort of boom but a lo mejor le cambiaron o le cambiamos a madre porque pues bueno es que hubieron partes en la historia donde si le dicen madre o padre suppose I could oblige a fellow arisen what hadn't you noticed that's a bit embarrassing eh I'm a former arisen mine one who couldn't fell his dragon and if there's aught more shameful than that I've yet to hear in my case it all came down to a lack of skill may have I could fell such a beast now but my dragon's long gone brings a tear to your eye don't it but don't cry for me cuz just know that you've got my full support I'll be glad to see you only don't do it for me do it for yourself bring your dragon love I've just remembered I've got something for you here you are reckon you'll make good camino del gran maestro guerrillero el camino un tomo que detalla una realidad excepcional para que dice de hecho en el audio no siempre y te lo podría comprobar que siempre se escucha father entonces que pusieran mater creo que era porque como arlechino era mujer lo más normal era que la llamaran madre ex di caz mmm damn near brings a tear this is for you caz i know not why but the words basement sickrum set my hair on end shall we investigate aptly said we have found a material different combinations of materials result in different creations cristobal gamert dice pero al darle el contexto que arlechino se expresa como mujer pero a ella hay que dirigirse como padre porque madre era una persona que no quiere imitar con ese contexto se entiende perfectamente porque es padre ahora sí ahora sí fundamento de la batalla los guerrilleros portan todo tipo de armas para conquistar el campo de batalla pueden cambiar de arma y adoptar el poniente al instante la clase de guerrilleros requiere de reflejos agudos y adaptar de ataque ya para combatientes experimentado y el descendido puede tener esta clase y si equipar varias armas como guerrillero puedes equiparte varias armas desde el menú esta es la habilidad aislamiento alternarás entre las armas que te hayas equipado en orden establecido establecer habilidades de armas como guerrillero R.D.K.L.G.R.U.N.T. dice pero que complicado este conjunto es exclusivo de la clase de guerrillero y no cambia al usar aislamiento puedes necesitar las habilidades de armas las habilidades de las armas reinadas solo se pueden activar tu clase coincide con el arma que te equipaste este es la maestra de la clase es el que este alistamiento es la que usas para como se llama cambiar hay que ponerlo que no es eso Cristobal Gamert dice Dice, o sea, igual puede ser que sea por la mamada del lenguaje inclusivo y eso del LGTB se pueda malinterpretar eso de padre, pero este es un contexto completamente diferente. Las instituciones faculares son que tienen pocos medios para dañar a sus enemigos. Dice, y desde cuando eres un mago pensé que antes eras un luchador. Estas pueden usar para agitar el peberto y crear humos, sin embargo, a diferencia de otras clases, esta acción apenas causa daño. Otro propósito es tomar la atención. Usa el peterero para engañar a tus enemigos y los tendrás bailando en la palma de tu mano. Congular un simulacro. Usa el peterero para invocar un simulacro a tu lado. Tenga en cuenta que el simulacro contiene salud y nada. Se disparará, el conjunto sufre daño, se aleja mucho de él. Usa el peterero para lanzar aromas contiguos a un enemigo. Uy, esa está buenísima. Otros oponentes confundirán a la víctima con el punterador y atacarán. Usa el peterero para controlar a los enemigos. Un grado número cuando se multiplica. Fuerza y magia de peterero. Los ilusionistas no pueden infelir daño a sus enemigos directamente, pero aumentan sus habilidades de batalla, ya que potencia su fuerza y magia. Mientras que la fuerza afecta la capacidad de los enemigos, mientras que la magia aumenta la salud. Estábamos como... Ah, es que le dieron la carita ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No entendí nada carita con ojitos felices. Oye Black, una pregunta. Si no tuviera la misma maldición de los arcontes que tenía Kolei. Es que Kolei no tenía una maldición. Kolei tenía un espíritu adentro. Está un demonio adentro o algo así. Kolei ya se lo quitó. Acuérdate que lo tiene. O sea, se lo bloqueó Sino. Sino fue quien se lo bloqueó a Kolei. Pero Kolei lo sigue deteniendo. Tengo entendido. Si no me recuerdo. Lo que pasa es que ya no vuelve a salir a menos que ella tenga algún problema. Es desorden. Ah vale, ya no más puedo usar las clases. Vale, no puedo usar las clases. Siempre un placer. Siempre un placer. Estás agregando materiales aquí, maestro. ¿Estamos preparados para llevar más? Estás agregando materiales aquí, maestro. Estás agregandoней. Estás agregando. Estás agregando. Estás agregando. Ah, no tenía la cámara. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¿Puedo decirlo? ¡Bien! 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 Ah, es el perro este asqueroso. 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 Bueno, yo creo que soy el perro. Y a ver si sin que nos lo van a decir porque Harlechina nos dice uno de sus diálogos que nos va a contar unos secretos porque cómo ahora somos de confianza pero los que ella quiera dejar en secreto que no le insistemos en saber qué pasó. Adiós, hermano. Ah, pero es algo que dicen ahí, gris No tiene que ver uno con otro Nos va a contar todo, sí Esperemos que sea una contadoría Bastante alta Una pendejada como siempre Que por cierto, viste el último Spoiler Que según Yo dije, ¿desde cuándo nos volvimos mal? Que el hermano gemelo Se va a cargar Algunos creen que se va a cargar Yo creo que lo va a apuñalar Nada más Porque no dice que lo mate Nada más dice Que lo va a estar Como una batalla Le va a ganar Nada más Pero la forma de decirlo Se entiende como que lo va a matar No dice en español como que lo va a agarrar Y lo va a agarrar a golpes Y lo va a dejar ahí Pues todo madreado Rdkl grunt Dice Qué turbio Ya venía a joderme el puto grifo otra vez Me metí al lado de la heladera De la... Esa no, ya no me metí Eso me cayó Pero ahí venía el cabrón a joder Me voy a dar para llevar Cabrón Cristo Balgamer Dice Ojalá Arlechino tenga algo de Lorde Caenia pues Porque como Arlechino es la única que siquiera sabe información de Remuria pues Ni si nadie siquiera la había mencionado ¿Itís easily done? Arirene ¿Are you alright? I got you knight in Spanish Aquí viene ni al lado Oof PUSH 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 R.D.K.L. Grint Dice Podría ser no sé quién sabe I hope you weren't expecting mercy Ah, dios No cagas el palo, de veras Sonia Rizado, ¿qué tal hay que equation? The enemy's movements have grown sluggish Ha! They don't damage guns against us now I shall lead the charge ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Me lo voy a comer! ¡Ay, pendejo! ¡No me jodas! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ayúdame! 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 ¡Aliyan! ¡Bienvenido al árbol de vida! ¡Ayúdame! 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 y 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 además no tengo mejoradas las habilidades como para bajarle muchísimo pero los magos realmente aquí valen verga o los más fuertes son los de los npc no vale o si te meten un cachazo y te mandan a dormir acaso el mono más el mono más cabrón es el arquero rdkl grunt porque te pueda pegar en golpes críticos en el dragon's dogma uno ocurría igual rdkl grunt dice había un grifo que salía a cada rato rdkl grunt no pero el 1 y luego se marchaba el del 1 era en cierta zona y y y y y y y y ahí es todo el rato y 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 ya me eche a uno digo que con el arquero quiero ver por eso vengo a buscar aquí a este wey voy a buscar el enanito porque el enanito te da la clase de... bueno no el enanito, la esposa la esposa te da la clase del mago arquero, del arquero mago o sea es un arquero pero puede usar magia de elementos le va a pegar con fuego al monstruo de fuego y claro Cristobal Gamer dice y que está más roto el arquero normal o el mágico o hay uno mejor entonces es que el arquero mágico es una subclase es una mezcla de los robos de la subclase y yo por ejemplo ya tengo ha de cuenta que es mitad y mitad de cada uno tiene la mitad de los lo voy a comer lo voy a comer si ya de por si el arquero normal hace mucho daño por favor imagínate un arquero mágico lo que tiene el arquero por ejemplo es normal es el del video donde mate al dragón mi primer dragón fue con un arquero vale para que me entiendas que tan bueno es mejor nivel 35 maté a un primer dragón claro que ya tenía las habilidades de los otros personajes ya tenía mayor ataque ya tenía para atacar puntos débiles ya tenía para atacar ciertas cosas entonces o no era más fuerte el o no pero en teoría el arquero mago el arquero normal debería ser rdkl grunt dice el arquero mágico hace más daño pero se queda sin energía y para eso están las otras clases dice si vi que en un momento le bajaste la mitad de la vida en que 10 segundos ex di si porque le pegué tan rápido y fueron puro ataque crítico crítico el problema es que aquí yo perdí a la el pedo es perdía el magia el elano lo perdí lo estaba yo llevando a la donde tengo que llevarlo pinche anito se me perdió o voy a querer reiniciar la misión para que me entiendas y lo dejé allá solito Cristo Balgamer dice si se te pierde no vuelve donde lo encontraste eso pensé yo y ya vine acá a buscarlo pero no está entonces no sé si cayó el pendejo al agua se quedó en el agua y si se quedó en el agua ya se lo chingó el agua y valió verga la misión Cristo Balgamer dice no tienes forma de ver si murió o es cosa que tú tienes que saber no, no te dice el juego sabes que de la nada desapareció mira, él debería aparecer como un puntito es ese punto amarillo abajo aquí arriba de mí vale, este lado así debe aparecer como un puntito más chiquito a ese vale que aparecía acá ahí donde está el signo de admiración ahí estaba pero yo me fui a dormir en el campamento cuando desperté ya no estaba o sea, me aparecía el puntito pero como era de noche no encontraba yo al al enano y dije, bueno, pues me voy a dormir y aparece el puntito va a regresar con el enano Cristo Balgamer dice no será que tiene un horario o sea, aquí fue donde perdí al enano en esta zona pero lo perdí porque vino un grifo a cagarme el palo me puse a matar al grifo Cristo Balgamer dice ¿cómo se llama el enano? ah, no se llama se llama Kaus 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 Tafar Kaus Tafar Kaus Tafar se llama Kaus Tafar la vez pasada lo encontré hasta acá atrás puta, yo dije ya lo encontré ya está el cabrón no, que madre son unos orcos no, que madre Kaus Tafar el sitio Kaus Tafar lo encontré aquí y me apareció la primera vez a ver si regreso acá a lo mejor no Kaus Tafar 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 Zafar lo encontré saliendo de aquí, acuérdate. Iba yo hasta la madre de cosas. Hay una cueva. Ahorita voy a revisar una cueva. No lo encuentro, no pasa nada, ¿vale? Cual tengo que encontrar esa madre para los Elfos, que según... ...Borisilla TV. Bienvenido. Bienvenido al árbol de Birk. Borisilla TV. Dice... Buenas noches Cesar de la Loulis, te dejo a mi gente. Sí, sí, aquí te la cuido hermanito, gracias, es mi amable. No, chico, va. Borisilla TV. Dice... Bueno, yo sí me retiro que mañana clases y me fui de largo porque el juego está buen P. Jajaja, que gracia, Boris. Qué bueno. Vamos a acampar aquí. Gente para recuperar. Ya dije, me voy a llevar a la mujer. Total, la mujer es la que te da el... Es la que te da el... Es la que te da el... Es la que te da la habilidad Noel. Tengo que yo vi. Tengo que repetir. Pasa. Me marca que tengo que ir para allá, pero si no llevo al enanito, cómo. La King CH. Bienvenido al árbol de Bird. Blue Rhinul. Bienvenido al árbol de Bird. O bloqueada la misión por culpa del enano. Cristo Valgamer. Dice... Ya le habías dado las hierbas y lo estabas escoltando o que parte de la misión estabas. Ya, ya, ya lo estabas escoltando, Cristo. Lo tenía que llevar a las aguas, hermanos. Pero desapareció de la nada el pendejo. O sea, no fue porque... bueno, sí, la verdad es que lo dejé. Este... Pero no... O sea, desapareció de la nada, pues. Pero ya no debería haber muerto. Bueno, no se lo encontraste. No... Ah... No. 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 y si no ahí termino el capítulo y ahí lo encuentro adentro no mata el golpe, lo mata la caída vuelve y te voy a curar con mi magia espera un momento lleva a Gustafara a la Villa Geyser para que pueda aprovechar las aguas curativas mira, ahí te va yo estoy buscando creo en el otro lado igual es otra cosa dirige que ir por otro lado no lo estoy haciendo al mame nada hey, pícale la madre parece que es por acá hey, güey, yo no sabía yo según pensaba que era las aguas termales las otras igual y como dices tú se vino caminando el pendejo Cristo Balgamer dice por eso siempre hay que revisar que te marca la misión XD esto lo reviso pero pensé que era ya la otra pero vamos a ver al igual ah no, esto puede que sea otra misión lo que es cierto coño, acá ay, mierda va a dirigir el chapo atrás, el chapo atrás que es igual la verdad que es igual lo cargaron ah, igual la verga rdkl grum dice hay que revisar doble carita con ojitos felices hurrico hay que revisar ahí también ya oncucion hay que revisar si ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más he escondido? Ah, mira, es por aquí Ay, brincas aquí Vale, lo hice ¿Qué más he escondido? 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 a veces si dicen cosas relevantes y a veces nada más hablan porque más no pero a diferencia de los de los primeros en especie de esta madre se aporta por todo por ejemplo para misiones en brosilla hay misiones aquí sinceramente no no te dan camino vale y ahí en empecé cuando tú por ejemplo 20 es una misión en este caso sería clear cuando la contrata a alguien hay una opción para buscar este peones que tengan cierta habilidad peones que sepan pero no es 100% exacto en algunas misiones no me falta una más no me falta una más Por ejemplo, estos medallones, por ejemplo, yo los encontré aquí y hay veces que el peón te dice, pasas por ahí. Si el peón ya había pasado por ahí y encontró un cofre, ese por ejemplo, ese cofre que encontré ahí es de los más valiosos. Entonces, si mi peón lo encontró, si tú lo llevas en tu, ¿cómo se llama? En tu, ¿cómo se llama? En tu, ¿yón? Él te dice, yo he visto esta cosa, yo encontré esto aquí con mi amo. ¿Quieres te puedo llevar? Ya, te lleva, te lleva a donde está el tesoro. Se cuenta que como que copia tus pasos, ¿vale? Por ejemplo, si tu peón es muy útil, por ejemplo, en mi casa el mío sí lo es. Este, te lo dice. ¿Ya viste? No era la misión que andaba buscando, este es otro. Ah, mira. Así como salió ahorita la chava, así salía el enano. Salía con ese simbolito arriba. Salía como un puntito. Y esta misión que estamos haciendo no es la del enano, la de acá. Ya la marquee, ya fui para allá, igual a revisarlo. Ya la marquee, ya fui para allá, igual a revisarlo. R.D.K.L.Grund. Dice. Me está resultando difícil encontrar gotas de rocío para ascender a Navia. Ahí están todas en la misma zona. R.D.K.L.Grund. Dice. Solo salen en la zona profunda esa donde está la medusa. M.K.L.Grund. M.K.L.Grund. Bienvenido al árbol de Beard. V.D.K.L.Grund. Muy bien. Yo voy a volver. La acción está listada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me dice que hay algo. Ay, pendejo. Ah, pendejo, ¿por qué no les mangaricen? Estos sitios están no paralelos en su manistía, aunque de alguna manera me siento en un descanso. De verdad. Quédate conmigo, Arisen. Espera justo ahí. Eso. Mira, aquí me dieron ya armas, este... Martillo de otro, pero de fuego, mira. Otra arma que tienen en Bui. Aquí lo que tengo que hacer es... Para que veas que no... Aparece, pues. Voy a buscar a la mujer. Voy a llevar a la mujer, porque de hecho la mujer es la que te da el... La señora es la que te da el... La que te da el... Está mal. Esto es bueno. Pero por ejemplo, esas misiones... Así, que te dicen que tienes que llevar a alguien. Si tú no llevas a alguien, puedes ir a la zona donde está la misión. No vas a encontrar nunca. Hola, mate. Piensa que ya eres bugeado, pero... Pero, pues, debes estar... No, 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 no. Esto es... Vamos a dejar que me lleve el muñeco Heed me, all of you must flee before this magic descends Go now, the magic will be unleashed at any moment You have my protection This can't be happening Over so soon Why, we seem to have come through unscathed No doubt this trial will spur us into the next If I were you, Master, I'd not leave this unread A thorough perusal might reveal aught of interest Could you come over here? You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master Good, we're here Greetings It's healing waters draw upon the volcanoes Natural business could be better But I'm scraped Always a pleasure I'm in no hurry to leave Time's a ride I'm sure I can handle this Quite sure I'm not sure if 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 I'm not Sí, las aguas están. Gracias, Dolor. Ya están las chicas. Ya viste que no me lo agarran porque tengo que traerle el anonito. Ya viste que no me lo agarran porque tengo que traerle el anonito. La noche será en nosotros pronto. He es pricto. Es difícil de mirar los enemigos de la vista en su vista. Un encuentro feliz, estos siempre se usan en el calor de la batalla Brazos de Bruni Ah vale, una arma ¿Qué podría Yon-Chang? Una risotada Tengo que estar escondiendo, tengo que saber Desculpe, maestro, pero no te puedo guiar de nuestra localización actual La misión del Hernado esta jodida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, dale ¡Suscríbete! 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 Oh, el chaco va a volar, pobre Clemo. Me vino buscando, pero ya está más muerto que muerto. Por eso me vino. Oh, el chaco va a volar. 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 Oh. Oh. Oh, el chaco va a volar. 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 Ah, mira, se regresa aún Pues nada, chicos Yo creo que vamos a dejar este capítulo Vamos por culo Y a ver la otra Sería este Ya luego veremos Por aquí dejamos este capítulo Vamos a ver el próximo